El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de violencia moderada, no contiene escenas de sexo, para mayor comprensión de los menores de edad debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amigos y amigas, hola, bienvenidos al programa Imagínica de aquí por su canal comunitario Paso Televisión. Hoy es sábado y es un momento para hacer manualidades y vamos a estar hoy trabajando algo de la interior del hogar. Bienvenidos. Hoy el proyecto que les tengo es fácil para que ustedes lo hagan y es muy útil en la cocina de nuestra casa y es el forro para una licuadora. Vamos a hacerlo sencillo y con un aplique estilo vaquita. Los materiales y herramientas y como base vamos a tener primero que todo la licuadora, cualquier licuadora que ustedes tengan en su casa. Este es un modelo de licuadora estándar. Vamos a utilizar estas telas. Preferible ustedes usen los colores que tengan acorde a la decoración de la lencería o de los utensilios o paredes en la cocina. Puedo utilizar esta, en este caso voy a utilizar los colores fustias, que es un estampado color fustia, otro de repita fustia. Esto es tela da cron para lencería de cocina. Vamos a utilizar esta tela negra, esta tela también estampadita con manchitas negras para hacer el cuerpo de la vaca. Y esto es lo que es el bambino, que es para hacer lo que es la carita y la parte de la nariz de la vaca. También utilizaremos cinta. Esta cinta es opcional, si a ustedes les gusta trabajar esta parte de las cintas, la pueden colocar y si no, pues no le colocan. Este encaje es muy común en la lencería, es el más básico que podemos encontrar y el económico. También vamos a utilizar un poquito de relleno, si ustedes no tienen relleno, estos recortes que sueltan de la guata nos pueden servir. Con esto vamos a trabajar. Utilizaremos los ojitos para la vaquita, lápiz, charping, tijeras, una tiza para marcar tela, el metro también lo vamos a utilizar. Y vamos a usar un papel o un cartón, lo que ustedes tengan, para sacar algunas partes básicas de moldes para este proyecto. La máquina de coser. Primer paso, vamos a mirar la licuadora para tomarle las medidas. Tengo esta licuadora, vamos a coger el metro, vamos a tomar la medida, el alto, aproximadamente tiene 41 centímetros de alto. Vamos a hacer un forro licuadora distinto, sencillo, que ustedes lo puedan realizar. No tan común, como lo vemos en los almacenes, pero es muy fácil. Vamos a dejar esta manija afuera para que no quede haciendo tanto bulto y de pronto se vea un poquito deforme. Es algo de diseño que estamos sacando para que sea exclusivo en la facilidad también de aprender. Tomamos el metro, ya sabemos que tiene 41, vamos a medir el vaso. Siempre se toma la base más alta, porque si lo van a coger de aquí, no van a medir la tapa. Y la tapa tiene una altura, entonces vamos a dejar un poquito más arriba para medir la parte del cuerpo del vaso. Y va hasta acá, hasta donde va la base del motor de la licuadora. Entonces esto tiene 23 a 24 centímetros. Le vamos a dejar para costura, entonces colocamos 24 centímetros. 24 centímetros, 41. Y vamos a mirar el cuerpo tomando la manija del vaso de la licuadora. Y esto tiene 48 centímetros. También, esta parte no es necesaria medirla, porque ya sabemos que el ancho de esto va al doble. Y aquí va un poquito más repolludita, entonces no es necesario medirla. Lo más importante para hacer el forro es la parte del vaso. Y la altura del vaso, porque esto ya queda faldudo. Pero la altura, si la vamos a medir. Y la altura se mide desde donde nosotros dejamos la medida de los 24 centímetros. De ahí, vamos a mirar hasta donde nosotros queramos llevarla. Si le vamos a colocar encaje, vamos a mirar también para que el encaje no quede en el borde del mesón. Entonces aquí, de alto tiene 15 centímetros. Le vamos a poner 16 centímetros para tomar la costura del borde de acá. Y para hacer el repisado del borde en la parte de abajo. Y después colocamos encaje, lo cual nos quedaría nuevamente 16 centímetros, que es la altura que tiene el vaso. Entonces, eso lo vamos a plasmar. Entonces, tenemos un vaso de 24 centímetros de alto del vaso. De 41 centímetros de alto. Contorno. El contorno tiene 48 de contorno del vaso. Y ahora nos falta el ancho de la tapa. El ancho de la tapa, ustedes, hay tapa redonda, pues es más fácil. Esta es redonda, pero sus características son diferentes. Entonces, viene una más alargada, vamos a tomar el más largo. Y es de 17 centímetros. Como tenemos que dejar costura, colocamos de 18 centímetros. Entonces, colocamos base de tapa, 18 centímetros, base de tapa. Estas son las medidas que vamos a trabajar. Entonces, ahora vamos a plasmar, esto es diámetro. Diámetro para trabajar la tapa. Ya retiramos la licuadora y empezamos a trabajar estas medidas para hacer los moldes. Lo quería hacer sin moldes, pero bueno. Vamos a trabajar moldes básicos para que ustedes nos puedan entender mejor. Bueno, vamos a tomar el papel periódico. Tomamos papel periódico, foamy, papel bomb, papel, lo que ustedes tengan en casa. En este caso tengo este papel. Vamos a hacer las medidas que teníamos acá. Entonces, la tapa de 18 centímetros de diámetro. Acá hay 18 centímetros de diámetro. Diámetro es del borde del centro al otro borde del centro de la circunferencia. Ya marqué. Ahora, la del cuerpo sí la vamos a hacer directamente en la tela porque ya sabemos las medidas y es un rectángulo. Y luego el fondo de la falda ya sabemos que es el doble de lo ancho. Entonces, ya ahorita cuando lo vamos cortando, vamos mostrando. Pero, vamos a hacer unos apliques. Y los apliques son un estilo vaquita. El estilo vaquita vamos a hacer una cara. Esto ustedes lo pueden ir haciendo fácil. Pero, yo también quiero hacerle de una vez las paticas. Si yo quiero hacerle las paticas, de una vez lo armo. Pero, si no, entonces simplemente le coloco el vestido. Lo que es el vestido. Aquí lo voy a dibujar, pero esto no lo voy a hacer en molde. Solamente la carita y las orejitas. Las orejitas, solamente le voy a hacer una oreja. Eso sí es como ustedes quieran. La hago aquí más larga porque esta parte es de costura. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta la nariz. Para la nariz, ustedes pueden usar este mismo molde y pasarlo y cortarlo. Que es lo que vamos a hacer para que no nos quede distorsionado. Entonces, cogemos. Ya cortamos la orejita. Vamos a cortar. Vamos a cortar por partecitas para poder guardar el papel. Para explicarle mejor. Aquí ya tenemos para cortar. Nos hace falta los bracitos. Los bracitos los podemos hacer también. Esto lo vamos a hacer en tela que viene estampadita. Eso es de uno. Sacamos los dos. Para que no se... Entonces, acá vamos y cortamos el bracito. De esta manera. La oreja. Ustedes le pueden cambiar el diseño que quieran. Si la quieren hacer vaquita, si la quieren hacer con girasoles. Si lo quieren hacer solamente sencillito, sin colocarle aplicaciones. También hay gente que uno ve que solo quiere hacer eso porque solo le agrada ver la lencería sencilla. Aquí, mire el truco que yo les hago. Para que me quede igual, doblo a la mitad y empiezo a cortar. Esto ya es de tanto trabajar con moldes. Para que quede en la perfección, pues entonces uno hace este proyecto, este pato. Aquí quedó la cara. Es la parte donde yo les voy a explicar para hacer lo que es la trompa de la vaquita. Entonces, la trompa de la vaquita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar desde este punto hasta este punto, toda. De esta manera. Si ustedes quieren hacerla de una vez o hacerle figurita, tomamos la medida y hacemos figurita. Y cortamos. Bueno, aquí ya corté el pedacito. Y ya sé que esta es la parte de la trompa. Ahí quedó la trompa, la cara, aquí después ponemos los ojitos, la oreja y las manos. Las manos también nos sirven para los pies. Entonces, vamos a sacar todo lo que es de corte. Y después de corte vamos a pasar a costura para no enredarnos. Voy a hacerlo por pedacitos para que ustedes logren entender. Algo característico de sacar este diseño nuevo de forro de licuadora es que el cuerpo de la licuadora y la parte de arriba de la licuadora debe tener guata, guata prensada, porque si no, la aplicación se trae todo lo que es la tela hacia adelante y se nos va a estar moviendo este forro de la licuadora. Bueno, entonces, ahora continuamos con las telas. Ya tenemos los moldes, lo que es la tapa de la licuadora, la carita de la vaquita, la trompa de la vaquita, los cachitos de la vaquita, la oreja de la vaquita, con un molde nos sirve para sacar las dos, y el brazo y las paticas de la vaquita. Ahora vamos a pasar a la tela a tomar las medidas que hicimos para la licuadora y es 48 centímetros de contorno del vaso de la licuadora, 24 centímetros de alto del borde de la tapa hasta la parte base. Tomamos la tela que es la estampada. Pueden colocar la estampada o pueden colocar la de pepita. Yo he querido tomar la estampada. Entonces, tomamos medidas con el metro, 24 centímetros, marcamos, 24 centímetros, marcamos, 24 centímetros y marcamos. Ahora vamos a tomar los 48 centímetros de contorno. 48 centímetros de contorno. Entonces, acá hay 48 centímetros. Esto es lo que vamos a usar. Bueno, ahí me fui torcida, pero tengo que sacar la medida bien. 48, 48, y 48. Corto de una vez. Voy a cortar superficial. No tengo la tela doblada en dos. No la puedo cortar total porque la tela solo vamos a utilizar una parte del cuerpo que es la del cuerpo. Y cortamos. Este es el cuerpo del vaso de la licuadora. Bueno, ahora vamos a tomar la tapa. La tapa la podemos colocar de la misma diseño de tela o de pepita. La verdad, me gusta más del mismo para que no se vea si de pronto queda un poquito más grande o más pequeña, que no se vea. Entonces, tomamos y pasamos el molde. Voy a pasarlo con grafo para poder observar mejor. Ok, entonces ya pasé el grafo por el contorno. Ahora voy a cortar. Esta la tengo que cortar dos veces. Voy a estirar un poco la tela. Y voy a cortar dos veces. Entonces, tomamos un alfiler y voy a empezar a cortar. Saco el pedazo y cortamos. Cada vez que ustedes vayan, cuando están aprendiendo a hacer los moldes, cada vez que ustedes vayan, si quieren, si no están seguras para continuar el proyecto, entonces, como tenemos el elemento que estamos trabajando, que es la licuadora, entonces, pues, tomando y millando. Mire, ahí está. Cubre por el molde y las costuras y vamos a sacar dos. Uno para arriba y uno para abajo para que quede más fuerte y no se vaya a distorsionar. Bueno, para este molde, para este molde ya no vamos a necesitar, en el momento, esta tela solo nos faltaría para el vestido, que es prácticamente un triángulo, pero ya más adelante lo vamos a sacar para ver qué tamaño lo podemos sacar. Ok, pues, ya guardamos. Y ahora, de esta misma tela, no la presenté, pero vamos a trabajar lo que es la guata prensada. Esta guata prensada se trabaja en los moldes de los forros de la lencería, cuando tiene muñecos o algo que traiga peso para que no se venga hacia adelante o en la parte de atrás o a los lados no se vea muy suelto, muy trajudo. Entonces, es importante trabajar esta guata prensada. Entonces, tenemos el forro y vamos a trazar o a cortar de una vez. Ok, la descortamos. Aquí también podemos hacer un acolchado, queda muy bonito, posiblemente se lo estemos realizando, queda muy interesante. Y sacamos el de la tapa. Bueno, aquí ya está, ahora vamos a sacar de la tapa. Aquí no alcanza, no. Vamos a sacar la tapita. Vamos a sacar de la tapa. Vamos a sacar de la tapa. Retiro el alfiler y vuelvo y coloco y cortamos. Hay personas que me llaman para saber más sobre los moldes, acerca también de las telas, que donde se consiguen prácticamente aquí en la ciudad del Socorro solo tenemos almacenes que no pasan de cinco. Entonces, el más común es donde se consiguen algunos productos, pues ahí es donde los venden. Si los quieren comprar por menos cantidad, creo que lo menos que venden son 25 centímetros de tela. Para que ustedes sepan. Total, yo lo que sí les puedo ayudar a entregar o venderles es lo que es el estropajo. Ya lo que es la materia prima, total, hay que conseguirlo. Retiro. Retiro. Ya tengo esto, guata con guata. Si ustedes le quieren colocar forro a la guata prensada, pueden hacerlo. La verdad, yo no lo necesito porque esto va interno y no se necesita, pero si ustedes lo quieren colocar, le pueden colocar. En este proyecto no le quiero colocar forro, queda muy pesado. Ahora vamos a sacar la gola. Nosotros vemos que en algunas lencerías, entre más tenga surcido o con gola o tablilla, la parte de acá de la licuadora se va más preciosa. Pero, les aclaro, cuando nosotros queremos hacer tan fruncido la parte de abajo, es cuando tenemos una característica de cara de muñeca. Pero vamos a hacer eso una vaca y la vaca va a tener un vestidito. Entonces tenemos que hacer esto no tan espeso. Total, ya sabemos que es el doble de los 48,50, pero le vamos a colocar el ancho de la tela, aquí viene unos 50, para que se vea normalita. Entonces, esta tela tiene unos 50, la tenemos doblada en dos y vamos a cortar el alto que nos mide 18 centímetros. Mide 17, pero dejamos un centímetro más para las costuras, ¿no? Entonces colocamos 18 centímetros, 18 centímetros, Ok, aquí pasamos líneas y pasamos tijeras con tela doble. Estamos cortando con tela que está todavía dobladita, tan como lo venden en el almacén y queda doble. Ok. Ahora, vamos a cortar, ya tenemos toda la parte del cuerpo del forro. Vamos a cortar lo que es lo de los muñequitos. El muñequito, la vaquita. Vamos a cortar, aquí tenemos todo, nos falta la troncita. Este ya sale de la... Entonces aquí estamos, vamos a mirar. Para esta carita vamos a utilizar, podemos utilizar esa o vamos a utilizar mejor para que se vea bien los ojitos. No se nos pierda con el estampado de las manchas. Entonces vamos a trabajar lo que es la carita con tela bambino de color crema. A veces nosotros utilizamos el blanco, pero el blanco atrae demasiado... Prácticamente es muy llamativo y a veces nos conduce a verse demasiado sucio el proyecto. Listo. Bueno, aquí vamos a marcar. Voy a marcar con grafo. Pongo doble. Ok. De blanco solo vamos a hacer la carita. Entonces de una vez voy a cortar para retirar la tela y dar espacio. Ya ahorita cortamos los pedacitos. Ahora vamos a cortar con la tela bambino de color piel. Vamos a cortar lo que es la trompa. También va en tela doble. Ahora vamos a hacer la trompa. Ahí la trompita. Colocamos y el molde. En este caso yo estoy pasando el molde y de una vez voy cortando. En los anteriores proyectos acostumbré también a plasmar, a coser y a después cortar. En este proyecto como es muy cortico, entonces yo puedo ir cortando porque la costura no me va a resbalar demasiado la tela. Entonces esas son las ventajas de uno tener prácticamente experiencia en este arte de las manualidades porque la experiencia vamos aprendiendo y vamos entregando para las personas que también quieren. En total, cada uno puede desarrollar su proyecto a medida como se va acoplando a su forma de entregar o de trabajar. Bueno, aquí tenemos la trompita que va en tela doble como les dije, tela doble la carita. Vamos a hacer las orejitas. Ya no necesitamos más este color. Vamos a hacer las orejitas, que las orejitas las vamos a hacer de esto. Vamos a hacer, también hay que cortarle en tela doble. Entonces doblamos y vamos a hacer cuatro, o sea dos por cada orejita. Pues aquí pongo, marco. En las orejitas si no me atrevo a cortarlos por el borde porque esta orejita para el proyecto, pues aunque no es grande, si la tela la observo que no es tan bonito trabajarla con el corte porque posiblemente se va a mover en la costura. Entonces todo eso uno se va dando cuenta y de una vez entonces, como ya sabemos eso, cortamos y pasamos máquina para después volver a cortar. Entonces aquí simplemente le voy a colocar unos alfileres para sostener y después de coser por este lado, cortamos y volteamos. Entonces ya tenemos las dos orejitas. Ahora nos faltan los bracitos, que los bracitos los vamos a hacer con esta misma tela vamos a hacer cuatro. Lo mismo, vamos a voltear. Saquémoslo de este lado. Y marcamos. También hacemos lo mismo para economizar, recuerde que vamos a usar, aquí voy a cuadrar mejor la tela para no desperdiciar, porque aquí me va a tocar. Marcamos acá. Esta tela de manchitas de vaquita, filovaquita, no es tan fácil de conseguirla. Entonces por eso es que los retazos los encontramos, o yo misma los trabajo de esta manera para ahorrar y no tratar de perder esas partes. Entonces me toca por partecitas, aquí ya tengo una, ahora voy con la otra. La otra, simplemente miro por donde, puedo cortarla acá. Y plasmo nuevamente la manita. Estos son los bracitos, ¿no? Y corto. Bueno, ahí ya tenemos los bracitos. Coloco alfiler. Igual en la otra. Vamos a mirar más adelante si le colocamos las paticas que se vean o no. Pero si quieren colocarle, la hacemos la misma. En este caso, estoy pensándolo. Por lo de la parte alta del forro de la licuadora, no creo que me sea muy importante colocarle. O también le puedo suprimir el vestido y hacer una corbática. Todo esto va jugando a medida que ustedes quieran. Entonces, ahora me voy a hacer lo de costura. ¿Qué vamos a hacer? En costura, en la parte del cuerpo, voy a hacer, en esta parte que es del cuerpo, va a hacer el vaso. Del vaso de la licuadora y la tapa de la licuadora, voy a acolchar en forma de triángulos. Después, voy a colocarle el encaje al borde. Paso a bliquer. Si no queremos filetear, pasamos bliquer para quemar los bordecitos. Y continúo también haciendo costura de estas partecitas. Entonces, mientras yo hago eso, vamos a hacer unos cortes institucionales y ya regresamos para hacer los ensambles. Durante 60 años, hemos venido apoyando los proyectos de nuestros asociados, colocando a su disposición alternativas de ahorro y créditos rentables, seguras y ajustadas a sus necesidades financieras. Permítanos seguir apoyando la realización de sus sueños y continuemos escribiendo juntos nuestra propia historia. ¡Viva y crezca con conultesas un resmalto financiero! ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Amigos y amigas, fuera de cámara hicimos esta costura. La de los muñecos. La del muñeco, perdón, la de la bajita. Le pasé costura toda por todos los lados. No le dejé para abrir. En la parte de atrás hago huequito. A eso también la pasé. Ahorita ya les muestro, volteamos y rellenamos y cortamos. También en la parte de la tapa hice este acolchado y en el fondo le dejé de esta manera. ¿Por qué? Porque le da más fuerza y como la parte de la tapa hace bastante peso el volumen del cuerpo y del muñeco, entonces le coloque doble tela para que la guata no se desvanezca o no se moleste y no se rompa. Esa es la idea de haber puesto dos tapas de la misma tela. Bueno, ahora tomamos el cuerpo de la licuadora, del vaso de la licuadora y vamos a acolchar. Siempre para acolchar nosotros necesitamos pasar la del centro primero. Entonces voy a pasar, cambiamos hilo a la máquina, colocamos el color fuchsia en la parte de arriba y el blanco en la parte de abajo para que no se vaya a ver distorsionado o feo también. Si ustedes le quieren colocar una mallita lo pueden hacer, pero la verdad la mallita no hace nada. A veces lo que hace es enredar el producto cuando uno va a sacarlo del vaso de la licuadora, se daña y se rompe, entonces ¿para qué se lo van a colocar? Si le van a colocar guata prensada no le coloquen malla. Pero si le van a colocar guata de la gruesa, si le tienen que colocar otra tela o una malla para que no les bote tanta mota en ese proyecto. Entonces aquí pasamos derechito porque vamos a... y acá también voy a pasar una. Y vamos a hacer los rombos, los rombos como se hacen así, diagonales. Entonces vamos a pasarlos de una forma diagonal. Mirando más o menos los centímetros que le colocamos a la otra. Si a ustedes se les dificulta pues cojan una regla, trazan con un lápiz y pasan ese acolchado. Entonces cogen la regla, la tiza y trazan todo y van guiándose en la costura para que no se vayan a torcer. Entonces aquí pues yo ya me atreví a pasarla así, pero es un tip que les doy a ustedes para que no se vayan a perder. Cuando uno está empezando todo se le complica porque todo así sea fácil, se lo estén explicando casi no lo entiende. Pues porque no está en el momento, no entiende por lo que no ha hecho. Pero al hacer ya se va entendiendo o va buscando otras pautas, va imaginando, va creando, va haciendo otros diseños. Entonces esa es la idea. No es de que pronto nosotros le mostremos y ustedes se queden con el mismo proyecto. Así vamos. Voy a voltear ya acá. Bueno, sigo así para no perder como el equilibrio del tamaño. Y así lo hago hasta terminar. Bueno, ya acolchamos. Mire cómo nos quedó de bonito. Por la parte de atrás y lo mismo en el otro lado. Ahora, ¿qué hice? Esto es opcional, pero yo lo quiero hacer para que tenga buenas terminaciones. Ustedes también lo pueden hacer con una máquina, pero yo tengo, bueno, el acceso a tener. Entonces, ¿qué hice? Un fileteado. En la máquina familiar se puede filetear. Entonces, podemos hacer este filete. Y este lo voy a dejar en la parte de arriba para colocar la base de la tapa. Ahora voy a tomar la gola de la base de la licuadora y voy a colocar el encaje. A máquina plana también se puede colocar. Yo lo voy a colocar de una vez con filete para que me quede trenzado o cosido. De esa manera para que se vea mejor representativo en mi proyecto. Pero en la parte de abajo, pues la verdad, no le coloque en la parte de abajo. Lo fileteé simplemente porque en la parte de abajo sí me toca colocarlo con máquina plana. Entonces, aquí como no quiero que se me vea el bordecito con la tela del corte. Ni tampoco quiero que se me vaya a despegar el encaje. Entonces, de una vez hago este proceso. Bueno, aquí en este paso vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar algo importante en el proyecto. Esto lo voy a convertir doble y lo voy a hacer un poquito más. Repolludito para que sea más bonito. Entonces, me va a quedar un pedacito sobrando. Voy a quitar ese pedacito. En ese pedacito voy a hacer de esta manera. Si ustedes lo quieren dejar así, lo hacen así. Pero, si lo quieren pasar de una vez redondo, lo pueden hacer. Y en las dos partes lo vamos a hacer porque aquí también va encaje. Entonces, vamos a hacer redondez porque recuerde que estamos haciendo un forro helico ahora con otro diseño. Y aquí también hago lo mismo. Pues aquí empiezo desde acá. Y hago, arreglo para pasar de una vez el encaje y suelo. Quito hilos. Y lo cual la gola me queda en estas partes así. Para colocar el encaje. Ahora nos vamos al siguiente paso que es para ensamblar lo que es la parte de la tapa con el cuerpo. Tomamos el cuerpo y vamos a colocarle la tapita. Voy a colocarla en esta parte para que el cuerpo va a quedar como por acá. Para que la vaquita me quede cerca. Entonces, más o menos, tengo que colocarla por acá. Voy a dejar esta parte de acá afuera para colocarle sesgo de color negro. O también podemos colocarle sesgo de color blanco. En este caso, le quiero colocar negro. Para que me realce más las características de la vaquita. También lo podemos colocar blanco, como les digo. Vamos a ir pasando. Ir moviendo el cuerpo a la parte redonda de la tapa. No necesitamos colocarle demasiado centímetros o milímetros del borde. Porque el sesgo lo vamos a colocar y el sesgo es de 2 centímetros. Entonces nos cubre toda esa costura. Si lo dejamos muy amplio, nos toca ponernos a cortar. Porque se nos podría estar mirando esa costura. Esto es como para amarrar, como para trenzar, que no se suelte. Cortamos. Y cortamos. Y cortamos. Aquí ya llegamos, ahí dejamos la parte del espacio de lo que es esta partecita. Esta partecita es la que queda abierta para que la parte de la manija del vaso no se nos vaya a ver. Aquí vamos a pasar el sesgo de color negro o blanco. Y aquí continuamos con la aplicación de la gola, que es esta. Baja. Baja. Esta acá. Esto todo, todo esto va con encaje blanco. A llegar aquí, volver a subir, pasamos y bajamos. Entonces todo eso hay que tener en cuenta. En este proyecto no es básico, les dije desde el principio, el forro de la licuadora. Pero es más sencillo que los otros. Bueno, ahora voy a colocarle lo que es el sesgo de color negro. Ahora vamos a tomar el sesgo de color negro y se lo vamos a colocar en el contorno de la parte de la tapa para que se vea más bonito y nos tape esta costura. Y además también para que nos dé una decoración muy especial por los colores que estamos trabajando. Bueno, entonces colocamos aquí a medida que como es redondo, a medida que vamos moviendo la tela, tenemos que ir fijándonos para la postura del sesgo. Este sesgo es opcional, si ustedes no le quieren colocar, si le quieren colocar el encaje también lo pueden hacer, pero a mí me parece que en este proyecto pues se ve bonito. Bueno, acá paso y aquí ya voy a llegar al otro lado, corto y continúo. Arreglo, remato y salgo. Y así me quedó el sesgo de la tapa, la parte de arriba. Si ustedes se dan cuenta, no hemos quitado medidas para nada, o sea, las medidas están precisas total. Aquí ya vamos así. Ahora nos hace falta colocarle el sesgo, pero no lo podemos colocar antes de colocarle la gola. Y la gola vamos a colocarla, podemos sustirla de una vez, cambiamos el color del hilo de la máquina por color blanco y la colocamos teniendo como guía que las dos partes tenemos que iniciar acá y la otra tiene que terminar acá. Entonces vamos a sustituir y a colocar aquí y mientras tanto nos vamos a unos cortes institucionales y ya regresamos. ¿Cómo así que no se ha matriculado y por falta de plata? Vaya a Comuldesa, solicite su Crediestudio y asegure la financiación de su carrera. A mí ya me volvieron a prestar y con intereses de al menos del 1% mensual. Ojo, Crediestudio de Comuldesa, lo mejor para nuestros estudios. Comuldesa, apoyo de verdad. Amigos y amigas, este es el paso que yo les venía diciendo a ustedes mientras estábamos institucionales, hice este proceso. Hice este subsidio o estilo tablilla, empecé desde acá y ya voy terminando o finalizando esta parte y igual me tiene que coincidir esta parte con esta parte. Entonces aquí voy y hago remate y salgo. Se lo voy a mostrar aún mejor para que ustedes observen. Mire cómo queda la parte. Y aquí no se preocupen porque aquí colocamos encaje, colocamos las cintas para que amarren aquí, después quitan y vuelven y ponen. Ahora vamos a tomar el encaje blanco. Voy a soltar un poquito más. Y vamos a empezar. Vamos a tomar cualquier punto para no dejarlo desde esto, para que se observe algo. Entonces voy a tomarlo desde acá, perdón. Aquí sí hay que coserlo de esta manera. Y voy a empezar por todo el contorno del borde. Voy a tomarlo de ahí porque es una parte que me queda en el lado, no me queda al frente. Para volver a finalizar en esa parte. Entonces hago remate. Tengan en cuenta estas costuras. Si nosotros tenemos una puntada muy larga, va a quedar suelta. Entonces nos toca una puntada cortica para que recoja bien los bordes y la cinta porque ya que el encaje, el encaje es bastante, tiene huequitos. Entonces si pasamos con la costura larga, entonces casi esos huequitos no se van a, no va a pasar la costura y se van a abrir rápido o se va a reír, digámoslo así. Y cuando ustedes estén lavando, entonces se les va a soltar porque el encaje es suelto. Se les va a soltar la costura. Mire, lo que estoy haciendo ya es aplicación del diseño que nos va a quedar para el borde o base o faldón de la licuadora. Ok. Pues aquí, pasamos y seguimos hasta llegar a la otra parte. Ok. Mira, aquí ya voy a subir. En esta parte curva que hicimos, vamos a hacerle una tablilla para que no quede recogida o muy tensa. Entonces hacemos una tablilla y subimos. Entonces aquí, aquí se hay que hacer algo despacioso para que se vea bien bonito. Y aquí sigo subiendo normal. Normalito. Mire, paso lo que es la parte del motor de la licuadora a la parte del cuerpo del vaso de la licuadora. Ahora, aquí voy a llegar a la parte de arriba donde colocamos el sesgo y simplemente yo paso acá y sigo pasando de esta manera. Abro bien, sí, porque si no, entonces tomamos la tapa superior y no es la idea. Aquí le podemos hacer una bolita también para que se vea más bonita y no quede tan lisa. Ahora, la voy a recoger de esta manera. No le puedo colocar alfileres porque los alfileres ahí me estorban. Paso y continúo por el borde. Recuerde que en las partes curvas hay que colocarle una tablita. ¿Qué es tablita? Es un recogido en forma de tabletilla, digámoslo así. Por ejemplo, mando para allá, doblo el encaje y mando para acá. Para que no quede tensionada la curva. Entonces, esa es la parte que yo les digo. Aquí ya pasé y ya voy a encontrarme con el inicio. Aquí ya sé, entonces voy a cortar dos centímetros de más para que quede sobrepuesto y no me sobre. Doblo aquí un poquito para que no quede el corte del encaje. Arreglo y paso. Remato. Bajo y sello. Ok. Y corto. Y así ya llevamos el forro de la licuadora. Ahora voy a colocarle la cinta aquí para amarrar en la cintura de la licuadora. Y aquí vamos a colocar lo que es la cara de la vaquita. Entonces, vamos a ese proceso. Bueno, amigos, amigas, mire cómo nos quedó el forro, ¿no? Porque no nos ha quedado terminado todavía. Mire, ya con las medidas, como les enseñé a hacerles desde el principio, están perfectas. Le voy a mover la licuadora. Cambié. La manija de la licuadora tiene que quedar en la parte de atrás. Para que esto quede en la parte de atrás. Con las medidas precisas, mira la parte interna. Lo medí. Me quedó perfecto la tapa. Y aquí. Ahora voy a tomar la cinta. Puede ser la cinta blanca o la cinta rosada. Y le voy a colocar a máquina aquí. Para poder hacer y sellar aquí. Hacerle una, para cuando ustedes lo quiten, solo soltarla y quitarla. Para que no se compliquen. Pero, lo que la cara de la vaquita la vamos a colocar aquí. Hay dos opciones o tres opciones para pegar. La primera con velcro. Le podemos colocar velcro para despegar y quitar. O, también le podemos coser a mano o pegar con silicona. En ese caso, bueno, voy a pegar con silicona porque el tiempo para mí en la televisión es un poquito limitado. Pero le doy las opciones. Aquí ya tenemos las orejitas. Le coloqué relleno. Igual acá. A las manitas no le voy a colocar relleno para nada. Para que no me dé tanto peso. La carita. Bueno, aquí si recuerdan que yo había cosido por todos los lados. Hice un agujero por este lado, igual acá. Un agujero por este lado. Bueno, pues voy a voltear. Total. Y aquí también voy a voltear la trompa de la vaca. Bueno, aquí vamos a rellenar. ¿Se acuerdan de esta guata? Que a veces uno tenemos en la casa guata y nosotros, ay, pero es que falta relleno. Pues simplemente esto también es relleno. Simplemente esto lo cogen y le hacen así y se convierte en relleno. Eso es. Entonces, no hay que dejar de hacer las manualidades cuando nosotros podemos imaginar y crear los proyectos con los materiales que tenemos en casa. Aquí le voy a colocar un poquito. No le voy a colocar demasiado. Simplemente para darle como una dimensión 3D al forro, la licuadora, para que no me quede tan liso. Y hay personas que les gusta las aplicaciones. Entonces, pues háganlas, animesen, vendan. Bueno, acá vamos sacando. En esa parte no le voy a colocar tanto porque como va la trompita, entonces me queda muy levantada. Entonces, así es suficiente. Aquí también le voy a colocar. Y aquí, ¿por qué le coloco? No debería colocarle porque ya es suficiente. Pero hay que colocarle porque tengo que hacerle la parte de la entrada de la nariz. De la nariz. Aquí y aquí. Entonces, para que se vea más bonito. Pero también así lo podemos dejar. Ahora pegamos. Primero hacemos el hundimiento de acá y pegamos con silicona acá. Y aquí también le voy a colocar silicona. Pegamos aquí. Igual aquí también colocó silicona y pegamos aquí. La parte de los cachitos lo podemos hacer. Y ya ahorita lo tengo adelantado. Aquí ponemos las manitas. Voy a hacer este proceso de pegue y ya regresamos. Hemos adelantado la parte de los pegues de toda la parte de los bracitos, de las orejas, de los cachitos. Le hice hundimiento a los ojitos para colocarle las pepitas o los botones. También hice lo de la nariz. Le coloqué el relleno y también le hicimos hundimiento. A esto, bueno, ya después de que vaya a estar le colocamos un poquito de rubor para que realce un poquito más. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tomo silicona, podemos con hilo y aguja. Pero les contaba fuera de cámara que tenemos poquito tiempo. Voy a hacerle la boquita. Voy a colocarle color fucsia a la boquita. Ya que es el color característico que tiene la lencería o el forro o la licuadora. Entonces voy a colocarle el color fucsia en lugar de colocarle el color rojo. Y aquí hago un nudo. Mando hacia el fondo y corto. No necesito hacerle tanto corte ni nada ni hundimiento porque le colocamos silicona y ahí pega. Coloco silicona. Esa silicona tiene que estar bien caliente. Y la llevo a esta parte donde ya no he sacado el molde. Bueno, ahí pega. Ahora coloco silicona en esta parte del hundimiento y en la otra también. Tomo el botón o el ojito que ustedes quieran colocarle. Esto ya es porque yo lo manejo de esta manera con estos materiales. Entonces le coloco. Ok. Aquí le podemos colocar flequillos, le podemos colocar una corbatica, lo que ustedes quieran. Voy a colocarle aquí sí una corbatica para que me vea, se me vea más bonito. Entonces, en esta parte coloco silicona y llevo la corbatica para que descanse en esa partecita y se vea más. Le puedo colocar la flor aquí o le puedo colocar la flor aquí. Entonces ustedes tienen la opción. Yo ya veo que se ve más bonito en esta parte. Puedo colocarle roja, puedo colocarle rosadita. Vamos a colocarle la roja. Entonces le coloco silicona. Estas hojitas a veces vienen, a veces cortamos y se despegan, entonces colocamos silicona y la ponemos aquí. De esta manera. Y ahora vamos a colocarla en esta parte. Entonces simplemente voy a hacer las terminaciones, le coloco un poquito de rubor. a esta partecita, para realzar un poquito más la carita. Este color es naranja, color naranja para muñequería. Y le mando un poquito de color al blanco para que no se vea tan blanco. Y así, aquí le puedo colocar un poco más. Simplemente voy al huequito de la nariz. Y le coloco ya. Ahí quedó. Y lo colocamos en esta parte. Quería hacerle un vestido, pero ya me queda muy grande para hacerle el vestido y muy pesado. Tres opciones para pegar, como les dije. Podemos colocarle el velcro. Para pegarlo, obviamente, sabiéndolo colocar. O colocarle a mano con hilo y aguja. O simplemente colocarle silicona y ponerlo acá. Ahora voy a poner una opción para que ustedes se den cuenta. Un poquito de silicona. Ya después lo quito y le coloco a mano. Entonces, centramos y le colocamos en esta parte. No lo coloquen tan abajo. Porque al colocarlo tan abajo, el peso se lo trae. Entonces, aquí nos faltaría solo colocarle lo que es la cinta. Vamos a colocarle una cinta blanca para los amarres. Y en la parte de acá, la de los amarres no es tan grande. Entonces, vamos a cortar un 20 centímetros de cada uno. Y vamos a la máquina y pegamos esto. Amigos y amigas, miren el forro de la licuadora. Se los voy a mostrar. Por la parte de adentro, miren las costuras. Y así como le dije, con forro, la gola en forma de tablitas. La cinta. Por todo el contorno colocamos lo que es el encaje blanco. Si ustedes le quieren colocar otro encaje, eso es gusto de ustedes. La aplicación de la vaquita. Todos los moldes, medidas, cómo se sacan. Los encuentran aquí por su canal comunitario Paso Televisión. El lunes, en retransmisión, a las 7 de la noche. El martes, a las 9. Digo, a las 8 y 30 de la mañana. Esta abertura la vamos a dejar para la parte donde vamos a tomar el vaso. Que no la necesitamos. Entonces, la colocamos así. En la parte de atrás, hacemos el nudo. Queda así. Vamos a hacer. Y así queda la cintica. Las curvas quedan aquí. Las dos igualitas. Mire cómo queda. También en la parte de arriba el encaje. Para que ustedes se detallen. Y quedó a medida. Entonces, eso es lo que les entregamos a ustedes. El paso a paso de una lencería que se conoce, que se ve, que se luce. Para que ustedes hagan, vendan o arreglen su hogar. Decoren sus espacios en la cocina. Nos hablamos. Y si no, pueden llamar al 321-713-9838. Cualquier sugerencia que quieran. Con mucho gusto. Los invito para que vengan aquí también. Ustedes a darse a conocer. Qué están haciendo. Artesanos. Manualistas. Modistas. Artistas. Vengan aquí. Este es su espacio. Los espero. Nos vemos. Dios los bendiga. Y hasta pronto. FALSO TELEVISIÓN FALSO TELEVISIÓN Imagen de lo nuestro.